Hacia un centro asistencial de Barranca Bermeja fueron trasladados tres soldados pertenecientes al Batallón de Infantería Mecanizado Número 4 Antonio Nariño y que están adscritos a la unidad de la Fuerza de Tarea Marte del Ejército Nacional. Según información recibida, los uniformados habrían resultado heridos en medio de enfrentamientos con integrantes del Clan del Golfo en operaciones realizadas en zona rural del municipio de Monte Cristo, en el sur de Bolívar. Al parecer, los soldados no fueron heridos de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica.